Nos vamos a hacer una pequeña acotación sobre el cartel que está ahí de Santilli Son la ruta que es un cartel supuestamente legal, es un cartel que está como tantos otros en la ruta Y mientras vamos a cantar la canción de Así Canta la Argentina Ahí va, ¿eh? Bueno, voy a poner bien cerca si se ve la magnitud del cartel Parece chico desde la ruta pero casi enorme La idea mía es lo siguiente, es asociar que en las últimas elecciones había carteles de Santilli por todos lados Por todos lados unos 50 carteles que saqué y ahora no hay ninguno de Santilli pero sí está este cartel O sea que posiblemente haya reflexionado y haya dicho Bien, no voy a poner carteles porque en verero los saca No puedo hacer ningún lío o nada porque lo que estoy haciendo está mal Pero bueno, la próxima vez voy a poner un cartel como supuestamente corresponde A mí no me gusta tampoco pero bueno, no importa Yo si fuera gobernador de la provincia prohibiría todos los carteles de la ruta, todos Para mí no debería haber carteles de la ruta Es algo, es un límite que le pusimos solamente un individuo Le puso un individuo al señor Santilli Que ahora no tiene ningún cartel de lona en la ruta, ninguno Y está postulándose como gobernador Así que algo, algo hice Pero no importa, yo lo hice por mí, nada más que por mí Después vendrá la consecuencia, por ahí si ayuda a la sociedad, viviendo sea Pero lo hice por mí Y eso es lo que le recomiendo a cualquiera Hagan estas cosas, saquen los carteles de la ruta Uno, aunque sea mínimo, sáquenlo Y se van a sentir muy bien Yo saqué, ya desde que empecé en 2015, habré sacado más de 100 carteles ¿Me pasó algo? No me pasó nada Pero estoy, sí, me pasó cosas positivas Estoy contento, estoy bien y feliz Fantástico, bueno Santilli, te deseo, qué sé yo, que seas feliz Pero bueno, no confío en vos, quise que te diga No confío ¡Suscríbete al canal!